Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítame presentar a los invitados de hoy con nosotros don Fernando Martínez Dalmao que después de unas largas vacaciones vuelve aquí al mundo del rojo, buenas noches don Fernando Buenas noches, sí unas merecidas vacaciones diría yo Merecidas y polémicas vacaciones porque son muchas las abridurías que hablan de ese paseo en ese yate de cómo iba usted con ese bañado ajustado y esa chica rubia que no sé si llevaba bikini, pregúntese No, 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 efectivamente no entiendo que se puede contar perfectamente pues no llevaba bikini No llevaba bikini No llevaba bikini O sea que se juntó una chica con bikini usted con un tanga bien ajustado en medio del mar Pero yo como soy una persona muy seria, esta persona no llevaba bikini y como somos todos personas serias lo que llevaba era un bañador A ver, no nos pongamos... O sea, estaba haciendo tornes Claro, no, 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 llevaba un bañador como Dios manda A un bañador cubierto todo Que me imagino que todo el mundo estará pensando que iría desnuda y no iba desnuda Llevaba bañador, lo que no llevaba era bikini ¿Pero cuándo llevaba bañador? ¿Cuando salió de casa o luego en el yate? No, no, ya cuando llegó ya al barco salimos y ya pues llevaba su bañador como todos llevábamos el bañador Lógicamente Por cierto Somos gente decente Ya lo sabemos que usted es gente muy decente Gente de bien... Por cierto que hay que seguir hablando y luego lo veremos al final del programa De ese tipo, de ese político con el cual usted tuvo ese enfrentamiento Luego lo veremos Pero mientras vamos a presentar a la voz A la voz melódica de la televisión española y de la radio Señor José Antonio Vera, buenas noches Bueno, melódica pero no melosa O melosa Nunca se sabe, depende del día Es como el flautista, con esa voz encanta al espectador La serpiente, sí Estoy fascinado, don Jesús, han hecho ustedes aquí un cambio espectacular del decorado Esto parece ya la Fox Sí, sí, dijo don Félix Revuelta que iba a hacer la Fox y estamos... Y la ha hecho, sí, sí, sí Y hemos dado el primer paso, tener un plató como la Fox Muy lindo, muy lindo, ha quedado el escenario, ha quedado muy lindo Tendría que ser un poco más rojo todavía Más rojo, sí Pondremos más rojo, si usted lo quiere Estamos a su... Por lo menos en la temática Exactamente Bueno, pero para eso luego tenemos a don Roberto Centeno, que es bastante rojo Ah, imagínese Sí, sí Amigos, y vamos a empezar, vamos a empezar leyéndole la siguiente noticia Cuatro días y medio de duelo a orillas del Támesis Vamos a seguirle hablando de la reina Isabel Isabel II, 28.000 millones en tierras, palacios y joyas Y 500 kilos que no tributarán Ojo, vamos a seguir Decenas de empleados de Carlos III, despedidos tras convertirse en rey Y, ojo, en estos momentos, ¿por qué vamos sacando todo esto? ¿Por qué hoy vamos a hablar de la reina Isabel? Porque queremos hablar de lo que nos hablan otros medios Y queremos mostrarle, pues, el nuevo rey de Inglaterra El rey compresa, como le llaman a algunos Pues miren ustedes ese famoso vídeo que se ha virilizado A ver si nos lo ponen los compañeros Ahí lo tenemos, el vídeo Ese gesto, pues, bastante feo Que demuestra, pues, un poco qué clase de personas son estos reyes de Inglaterra Viene lo que dice No hay voz, pero sí pueden leer lo que dice Y el trato El trato que hace a la gente que está allí Y sobre todo las palabras que pone Bueno, pues un vídeo muy polémico del nuevo rey de Inglaterra Donde dice que no puede soportar esto Más o menos como si hubiera tocado un bolígrafo Que tenía la lepra Tenía que ir con el mayordomo Porque parece que no sabe hacer otra cosa Ahí tenemos, pues, la futura reina de Inglaterra La reina consorte Junto a su marido Vamos a seguir Vamos a seguir Y vamos a seguir hablándoles de esta noticia Miren lo que dice lo siguiente Dice Las condolencias de la gran logia unida de Inglaterra Por la muerte de Isabel II Dice La gran logia unida de Inglaterra Se enteró con gran tristeza Del fallecimiento de su majestad la reina Isabel II Nuestra soberana británica más longeva Señaló la histórica institución En un comunicado Donde también hizo un repaso sobre los vínculos de la realeza con la masonería El padre de la reina Isabel Su majestad el rey Jorge VI Y su consorte, el duque de Edimburgo Eran ambos masones Recordó la gran logia de Inglaterra Además, la entidad apuntó a que varios familiares de Isabel II Tienen planeados más anuncios a través de la masonería Para rendirle homenaje a la monarca que murió el pasado jueves Poniendo fin a siete décadas de reinado Su primo, el duque de Kent Es gran maestro de la gran logia unida a Inglaterra desde el año 1967 Y enviará un mensaje de condolencia en nombre de todos los masones ingleses A su majestad el rey Carlos III Otro de su primo, el príncipe Miguel de Kent Es el gran maestro de la logia de los maestros masones de Inglaterra y Gales Desde 1982 Y hará un anuncio desde la sala de los maestros masones Anticipó el comunicado de la tradicional organización Señor Dalmau, vamos a conectar ahora con Don Roberto Centeno Isabel II Según la logia inglesa Las mujeres no pueden ser masonas Aunque sí hay muchos escritos que dicen que sí Hay gente que dice que no Pero lo que está claro y es evidente Que la relación con la masonería de esta señora es muy estrecha No hace falta estar en una logia para tener una relación Y tener una confluencia de intereses Desde siempre La corona inglesa tiene una confluencia de intereses brutales Bueno, es que esto es evidente O sea, la reina de Inglaterra ya fallecida Isabel II O la monarquía, por decirlo en el ámbito real De lo que representa en Europa Es la madre y es el padre De todas las monarquías que hay en Europa Incluida la española Porque los austrias ya no los tenemos Entonces, claro, de ellos ha partido absolutamente Entre otras muchas cosas la cuestión de la masonería La masonería que tanto ha existido en España Y que tantos gobiernos ha derribado Y que tantos gobiernos ha transformado Y que tantas agendas como la de ahora está preconizando Nos la han traído desde este reducto tan infértil Como es la Gran Bretaña Y el problema que tenemos, muchos de los problemas Que hemos tenido en la nación española Que luego desglosaremos y hablaremos Con Gran Bretaña Viene precisamente por estas agendas Siempre ocultas que han existido Antes contra el imperio español Donde no se ponía el sol Donde perdían los ingleses constantemente Desde aproximadamente Desde las primeras guerras En el año 1300 y pico Hasta el año 1600, 1700 Han perdido absolutamente todas las guerras Y han querido imponer un vasallaje a España Que como muy bien decía la reina Isabel II En nuestro parlamento Que eso no hay que olvidarlo Eran las únicas dos naciones Que han tenido los imperios más grandes del mundo Y eso lo ha dicho Isabel II Pero había que rendir vasallaje Constantemente a Inglaterra Cuestión que nuestros marinos Que ya entraremos muy bien Decían perfectamente lo que teníamos que hacer Y luego lo hablaremos Blas de Lezo decía que hay que orinar Como en español tiene que orinar Mirando a la Gran Bretaña Vamos a conectar con don Roberto Centeno Don Roberto Centeno Muy buenas noches ¿Es usted de esos buenos españoles Que cuando orinan miran a la Gran Bretaña? Como decía don Blas de Lezo Pues hombre no Pero lo que si digo es Gibraltar Español Pero vamos a ir por partes Bueno don Roberto Déjame hacerle primero la pregunta Que como ya ha dicho que no hace lo que decía Blas de Lezo Cuéntenos usted ¿Qué le ha parecido el reinado De la reina Isabel II? Cuéntenos si le ha parecido bien, mal o regular Vamos a ver Lo primero que quiero decir Ya que me lo preguntas así Es que la muerte de Isabel II Marca el final de una época La era o la época de los gigantes En palabras del World Street Journal Ahora explicaré la grandeza Bueno una Lo que a mi juicio es lo más importante Porque ha hecho muchísimas cosas En su largo reinado Pero quiero Y lo siento mucho Porque siempre estoy de acuerdo Con mi amigo Dalmau Pero en esto Querido amigo No puedo estar de acuerdo contigo Lo primero es desmentir Rotundamente Rotundamente Porque no es una cuestión De que unos opinan Y otros no sé qué No De que Isabel II Sea Una reina masona Y eso es así Porque es algo Metafísicamente imposible Por una razón Porque Y Dalmau Lo tienes que saber bien Mejor que nadie La masonería No admite mujeres En su seno La reina Victoria Que estuvo al frente Del tinglao Pues tantos años Como Isabel II Tampoco fue masona Que mucha gente De la familia real Sea masona Bueno Pues esto no tiene nada De particular Por ejemplo El duque de Wellington Que había ingresado En la masonería Cuando tenía seis años En la India Cuando después ya Bueno Ganó a Napoleón Y tal Y le quisieron Hacer maestre De no sé qué Dijo Miren ustedes Yo no he vuelto A pisar Una sola logia Desde entonces Así que Olvídense de mí Es cierto Bueno Esto sería tanto Para que la gente Me entienda bien Como decir Que una reina española Había sido O podía ser sacerdote Eso es imposible Porque la iglesia católica Impide Que las mujeres Ejerzan el sacerdocio Es cierto Sin embargo Que hay unas Que se autodenominan A sí mismas Logias masónicas Que admiten mujeres De hecho En España Existen dos Que son sólo de mujeres Pero claro Estos son logias De la señorita Pepis Ninguna logia De verdad Las considera como tales Es decir Las tienen Un desprecio absoluto Ellos se pueden llamar Son masones Como se pueden llamar De la adoración de María Pero no son masones Por lo tanto Esto De que De que Isabel II Ha sido masona Por favor Un poquito de por favor Y seamos serios Es mentira Y es metafísicamente imposible Aunque Perdón Perdón Aunque El señor Dalmau No ha dicho Que la reina Isabel Sea masona Ah bueno Pues entonces Me he entendido mal Pues entonces nada Dalmau Luego lo discutís Vamos a ver Si quiero entrar En el reinado De Isabel II Que estuvo Plagado De hechos gloriosos Y los subrayos De hechos gloriosos Cuando ella Asciende al trono Era el final De la segunda guerra mundial Y Es el momento En que desaparecen Todos los imperios Y esta señora Implicada Ella directamente Y era una jovencita Implicada ella Directamente En el tema Consigue Que el grandioso Imperio inglés Que era un imperio En el sentido Tradicional Y más amplio Se convierta En un Imperio Que continúe siendo Mejor dicho Continúe siendo En vez de un imperio colonial Un imperio neocolonial Es decir Ella es la que impulsa La Commonwealth Que tanta importancia Económica Y política Ha tenido Y esto simplemente Grandioso Ni España Ni Portugal Ni Holanda Ni Francia Han conseguido Nada parecido Y esta señora Que entonces era una jovencita Que En las imágenes Que se están viendo Se ven imágenes De viajes A todos los lugares Del imperio Se ve Lo Lo que esta mujer Hizo Y de qué manera Ha conservado La Commonwealth Que ahora veremos Qué es lo que hace Este Este Carlos III Que por cierto No está en la lista De masones Que por cierto Le llama La atención A la gente Lo del bolígrafo No sé qué Este es un señor De 73 años Que no ha dado En su vida Un palo al agua Y que por lo tanto No está acostumbrado A trabajar Y no va a hacer nada Lo único que es Es un globalista Que Este individuo Una de las cosas Que dice Es que Hay demasiada Población mundial Demasiada Población mundial Y no se da cuenta Que El primer país Que desaparecería En una guerra nuclear Sería Gran Bretaña Porque los rusos Tienen Un arma nuclear El Sarmat Que no sólo Podría destruir Londres No sólo podría Destruir Edimburgo No sólo podría Destruir Glasgow Podría arrasar Toda la isla Es decir La Gran Bretaña Desaparecería Lo cual Para hablar de Lezo Le parecería Cojudo Pero verdaderamente Isabel Isabel II Ha Queda claro Don Roberto Que usted Trata muy positivo El reinado Isabel II Pero ¿Qué opina usted De esas administraciones públicas? Por ejemplo La Comunidad de Madrid Que ha Declado Tres días De luto Oficial Por la muerte De Isabel II Ha sido muy criticada Porque Lógicamente Madrid O España Como tal Que declare La capital de España Tres días De luto Cuando esta gente Tiene aquí Una colonia La única colonia Que hay en Europa Pues ha sido un poco Insultante Bueno Vamos a ver Vamos a ver Para nada Para nada En todo caso Bonilla Que está en Andalucía Y en Andalucía Está Gibraltar Pero bien Ayuso Ha obrado Y ahora les explicaré Por qué Lo que ha hecho Con los tres días De luto Es sencillamente Genial Solo ella Es capaz De eso O sus asesores Por algo Es la mejor Política española Pero bueno A lo que voy Esto Que cada uno Lo interprete Como le dé la gana Pero como lo ha interpretado Que esto es lo importante Y lo que justifica La decisión Que ha tomado Isabel Díaz Ayuso Es que Las empresas De la City Están Que fuman En pipa Y ya veremos Qué pasa Porque Con El El globalista Carlos III Y esta Imbécil integral Maleducada De Liz Trash Lo tienen Claro Los ingleses Que están En una situación Económica Que solo Es peor La de España Dentro de los países Más desarrollados Solo España Estamos peor Que ellos Bien Entonces ¿Qué es Lo que Cuál es El deber Número uno Que Isabel Díaz Ayuso Hacer que las Empresas extranjeras Se asienten En Madrid Y con estos Tres días De luto Está mandando Una señal Inequívoca A la City De que Madrid Es una ciudad Amiga De Inglaterra Amiga De los ingleses Y que por lo tanto Es una ciudad Que ya lo están haciendo Están pensando En marcharse De Inglaterra No solo Por el Brexit Que por cierto Aquí Se intentó Atraer a empresas Del Brexit Y pagando un dinero Y una pasta Y no consiguieron ninguna Bueno Pues vamos a ver Lo que consigue Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso Con estos Tres días De luto Que no nos Cuestan un euro Que no nos Cuestan un euro Está mandando Una señal Potentísima A las empresas Que quieren salir Corriendo Ante este gobierno LGTB Porque esta es una LGTB De litras Y bueno Lo último Lo último Porque no se olviden Le digo ya una cosa Y con esto termino ¿Sabe usted Don Jesús Ángel La primera declaración Que ha hecho esta imbécil? Que está dispuesta A atacar a Rusia Con armas nucleares Dice la niña ¿Qué le parece a usted esto? Bueno Pues en definitiva Ayuso Ha hecho maravillosamente bien Porque con esto Ha puesto Madrid No España Sino Madrid En la diana De todas aquellas empresas Que pueden acabar saliendo En los próximos meses De Inglaterra Pitando Ante el gobierno De esta sectaria LGTB Que es La La Montero de Inglaterra Solo que en culto Porque la otra La Montero es una analfabeta Pues ahí nos quedamos Con la Montero de Inglaterra Don Roberto Centeno Cuídese usted mucho Que tenga buena noche Muchas gracias De pronto Le voy a dar primero La palabra A don José Antonio Que me estaba pidiendo Y luego a don Fernández Bueno Para varias cosas Primero Ahora que habla Don Roberto De Listras Vamos a ver Que pasa con Listras Porque La portada esta Que ha sacado De Economist Y ya sabemos Que De Economist Va siempre por delante De todos No sabemos Cuáles son las fuentes Que tiene O si tienen No sé Una antena especial De manera que se enteran Siempre de cosas Que van a pasar Porque En sus portadas Hicieron una predicción De cómo va a ser el COVID De los desastres Que nos venían Con motivo del COVID De la guerra Y ahora La última portada Que sacaron La semana pasada Es una foto De esta mujer De Listras Con un fondo Preocupante A más no poder Porque está Gran Bretaña Destruida Por todas partes De manera que Ya veremos Qué es lo que pasa Y las previsiones No son buenas Porque fíjense Que hay previsiones De que la inflación En la Gran Bretaña Va a subir al 22% Ojalá no ocurra La recesión Pues se da Como por hecha Lo mismo que se va a producir Por desgracia En Estados Unidos Y en Europa Quizás primero En Europa Y después en Estados Unidos Pero ya veremos Qué es lo que pasa Ahora Volviendo al tema Que decía Don Roberto Al quien tenemos Todos una gran admiración Pero es verdad Que la reina Seguramente La reina de Inglaterra Seguramente no era masona Pero sí que hay Masonería de mujeres Sí que hay Hay logias masonas De mujeres Yo he estado leyendo En ese momento Un reportaje Muy extenso De la BBC Sobre las logias De mujeres masonas En Gran Bretaña Y en España Probablemente Don Fernando Sepa mucho más Que yo de esto Porque no soy Un gran experto En masonería Pero en España Tenemos una logia Masona de mujeres Con una representante Que salirá hasta en la prensa Reconociendo que lo es Etcétera A mí el tema De la masonería Lo que me parece Es que Caramba Uno puede ser Lo que quiera Usted sea lo que quiera Pero Esto de que sea Como Un poco oculta Que no se Capamos Cuáles son Sus intereses Lo que quieren hacer Que quieran Digamos Como que la sociedad No sepa demasiado Cómo se mueven Cómo funcionan A dónde quieren ir Claro Esto da pábulo A todo tipo de teorías Hay unos que dicen Que la masonería Bueno En la época de Franco La masonería Y el comunismo Pues estaban postergados Por algo sería Porque en fin Y ahora Pues hay gente Que dice cosas En la masonería Que ellos Tampoco lo Desmienten Y por tanto Al final Se va creando Una bola inmensa Sobre rumores Rumorología Entre ellas Por ejemplo El satanismo Que no sé si es verdad Pues que no tengo ni idea Pero Si que es verdad Que hay toda una gran leyenda Con relación a la masonería Sobre ese asunto Y sobre otros En el fondo La masonería Lo que quiere es poder Controlar poder Y organizar Un poco el mundo A su imagen Y semejanza Pero Efectivamente Como no nos lo dicen Tenemos que especular Y no sabemos Dentro de ese mundo De la especulación Cuánto hay de verdad Y cuánto puede haber de mentira Bueno es evidente Apoyo absolutamente Y decirle a don Roberto Efectivamente Que es que Hay una representante En España Que se llama Patricia Planas Que es la jefa De la masonería De las mujeres Y se reúnen Con su toga blanca Porque llevan su ritual También O sea igual que los hombres Y que la masonería Femenina Es un hecho En sí mismo O sea es igual Que la masonería masculina Pero a mí no me preocupa Que sea ni masculina Ni femenina Ni que utilicen togas O que utilicen Sus símbolos Porque también tenemos Una estatua Que muy bien publicaba La razón De un antepasado mío Que es don Emilio Castelar Que era masón También Y que la tenemos En el centro de la castellana Con toda la simbología Masónica Para mí Lo importante Evidentemente Cada uno puede Tiene el derecho De ser lo que quiera Como si quiere ser Yo que sé Bombero torero Me da exactamente igual A mí Son los fines Que persigue la masonería Lo que me importa Esto referente Al primer punto Y referente Al segundo punto Referente al tema De Ayuso Repito Patricia Planas Es la gran maestra Por llamarle entre comillas De las mujeres en España Y se reúnen Y tienen su logia Su logia en España Igual que la pueden tener No están mezclados No están mezclados No están mezclados Y dentro de una organización Tradicional de masones Que son hombres Ahí las mujeres No pueden entrar Y luego no puede haber Una mujer masona Que mande sobre los hombres Como todo ha evolucionado Claro O sea Como todo ha evolucionado Pero la segunda parte Que yo estaba diciendo No estoy de acuerdo Lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso Estoy muy de acuerdo Con muchas de las cosas Que hace Isabel Díaz Ayuso Pero evidentemente No estoy de acuerdo Lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso Primero Porque lo que nosotros estamos Es rindiéndonos Ante una monarquía extranjera Una monarquía Que ha querido subyugar Constantemente La razón española Que no es otra Que la razón del imperio Y de la religión Porque tendríamos que saber Que nuestras razones No son ni siquiera económicas Ni políticas Nuestras razones Son razones espirituales Porque hemos conseguido Formar Y ser los pioneros En el mundo Del máximo imperio Que ha habido Por detrás Ha existido ¿A usted le gustaba Lo que ha hecho La señora Ayuso De los tres días de luto? No Yo no lo hubiera hecho Bajo ningún concepto Evidentemente Yo he estado en Londres Y sé cómo se mueve la City Y evidentemente Se le gana a la City Con las medidas Que sí puede tomar Ayuso Y con ese ataque frontal Que le ha hecho a Sánchez Y no rindiendo Tres días La bandera nacional Que es la representación De la soberanía popular En nuestra monarquía Y en nuestro parlamento Eso es lo que representa La bandera Ante el fallecimiento De la reina Isabel II De una monarquía extranjera Pero repito Para mí lo importante Es lo que representa Todo esto Y fundamentalmente Y parafraseando también A Blas de Lezo Una nación no se pierde Porque unos la ataquen Sino porque los que la aman No la defiendan Esto también lo decía Blas de Lezo Y es lo mismo Que le está ocurriendo A la nación inglesa Es lo mismo Que le está ocurriendo A Gran Bretaña Los que aman A Gran Bretaña Que hay Evidentemente Patriotas que aman Gran Bretaña Han abrazado La agenda 2030 Y la agenda 2050 Por eso estamos hablando De este gobierno Indominioso De esta señora Indominiosa Que sigue los postulados De la agenda 2030 Inglaterra ha fenecido Gran Bretaña Ha fenecido Precisamente Porque es multicultural Tú vas Por el centro de Londres Como lo he hecho yo Y te das cuenta Absolutamente De la multiculturalidad Y te das cuenta De la pérdida de valores Y en esto Los ingleses han fracasado Y la monarquía inglesa Han fracasado Yo voy a decir una cosa Lo que ha dicho Don Roberto Corcentone Estoy totalmente en contra Si es un señor negro Y es muy buen Economista puede ser Ministro de Economía En el Reino Unido Y donde sea Y si es mujer Exactamente igual Es curioso Que en un país De mayoría blanca Pues haya Esa proporción Pero bueno Eso no es la casa Eso es propio Es que claro El imperio británico Es que El imperio británico Ha llegado pues A todas partes del mundo Como también ha ocurrido Con el imperio español Y claro Al final pues tiene Más reciente El británico que el nuestro Y claro Lógicamente Pues ahí han entrado Todo tipo de personas De todas De todos los orígenes Claro Durante el Bresis Una de las cosas Que se enarbolaba De los argumentos Que se enarbolaban Era De que de esta manera Nosotros vamos a evitar Que aquí nos llegue inmigración Si usted ya tiene la inmigración Y la tiene por Por la propia Idiosincrasia Del pueblo británico Y por lo que ustedes Han sido Porque han estado En todo el mundo Han tenido un imperio inmenso Y lógicamente Pues al final Es lo que usted dice Don Fernando Cuando vas A Londres Pues te encuentras A gente De todo tipo Por todas partes Porque eso es La Gran Bretaña de hoy Es lógico que sea así Pero bueno Al margen de eso Decía don Roberto El tema de Madrid Yo entiendo Que es una medida Que ha sido polémica Y que Teniendo un Un gran respeto Y admiración Por todas las cosas Que ha hecho La presidenta De la Comunidad de Madrid En Madrid Sí que es verdad Que cuando hay Una decisión Que no es tan aceptada Por la globalidad Por el conjunto De las personas Que te han apoyado Pues quiere decir Que a lo mejor Era algo a lo que había Que darle alguna vuelta No digo que no tenga Don Roberto razón En cómo lo plantea Pero también es verdad Claro la reina de Inglaterra Pues es la reina de Gibraltar Es que esta es la realidad Y Gibraltar es el problema Que nosotros tenemos Desde tanto tiempo Con Gran Bretaña Que es la espina Que tenemos ahí clavada Y una cosa Es que reconozcamos La importancia que tiene Pues en fin Que es la reina De todas las reinas Que de acuerdo Todo eso lo sabemos Y por tanto Es lógico que se le preste atención Pero Es la reina de Gibraltar Y por tanto De pleitesía Si esto Es mejor que nos separen Aparte Amigos Vamos a empezar ya Digamos con el lado duro Del programa Porque vamos a empezar A hablar De esta señora Que la plantean Como la gran reina La mejor reina De la historia Pero vamos a empezar A hablar de la relación De esta reina Y de la corona De su marido Y también De otros miembros De la corona Con el régimen nazi Mira lo que dice Esta noticia Desde el lado oscuro De la corona La cercanía De la familia Real británica Con los nazis Les voy a ir señalando Amigos Fotos A Eduardo VIII Junto a soldados nazis A ver si nos ponen La primera foto Ahí le vemos A Eduardo VIII Que fue El rey anterior A Isabel II Luego vamos a ver A Eduardo VIII Con Wallis Simpson Y Eduardo VIII Junto a Adolfo Hitler En su retiro De Oversiber Ahí lo tenemos Que fue Rey de Inglaterra Y el antecesor De la reina Actual También vamos a ver A Wallis Simpson Como mostraba Gran admiración Por Hitler Es la mujer De Eduardo VIII Por cierto Eduardo VIII Dejó la corona En manos De Isabel II Precisamente Porque se había casado Con esta señora Que ya se había separado En dos ocasiones Aquí hay un vídeo De Twitter Amigos Y esto Pónganlo un poco Entre comillas Es un vídeo De San Donde dice Que Isabel II Con siete años Haciendo el saludo Nazi Junto a su madre La reina Isabel Bowes Lyon Y su tío Eduardo VIII Príncipe de Gales Y duque de Windsor Ahí lo tenemos Amigos El vídeo Mírenla La familia real Levantando el brazo Al modo nazi Y ahí estaremos Según ese vídeo Del San Lo pueden ver Usted otra vez Como Isabel II Pues levantaba El brazo Vamos a seguir Con fotos En este caso Vamos a hablar Del marido Felipe de Indimburgo Que encabezó El cortejo fúnebre De su hermana Cecilia Junto a los líderes Nazis Ahí lo tenemos Al marido Isabel II Junto a los líderes Nazis Porque una de esas Hermanas Casó con un Jerifante Nazi Y luego Otra de las hermanas Sofí Sentada Sentada De Felipe Sentada frente a Hitler En la boda Del comandante Hermann Goering Ahí lo tenemos Es evidente Es evidente Amigos La relación De Isabel II De su marido De su marido Y de su tío Con el régimen Nazi Es evidente Por lo tanto Estamos hablando De una señora Que muchos dicen Que es Tacaña Que trataba mal A su servidumbre Que no podía Ser ir a la calle Y que tuvo que ir Tony Blair Y sacarla Y sacarla Con el caso De Lady Que el maltrato Que hizo La Lady Bueno Incluso Algunos Dicen Que estuvo Detrás De ese Accidente Y para colmo Estas relaciones Pero esto No es nada Yo voy a dar La palabra A los invitados Amigos No es nada Porque a continuación Hablaremos Del hombre Que denunció Los abusos Contra niños indígenas Vinculados A la corona británica Pero Espere No me pongan todavía Los compañeros De realización No me pongan esto Porque vamos a hablar Primero de esto De la relación De la corona Del tío Y del marido De Isabel Con el régimen Nazi Lo que tengo que decir Es que No lo podemos sacar De su contexto Y de su época También podríamos hablar De Churchill Y las cartas Que se escribía Con Mussolini Puesto que los dos Se admiraban mutuamente Y hubo una guerra En medio Y en fin Luego pasó Lo que pasó Vino Yalta a Posdan Donde Churchill Pues evidentemente Impuso también Sus cuestiones En Yalta en Posdan Y que ha dado lugar A esta Europa Que tenemos hoy en día Pero claro Es que también tenemos Ahí cierta afinidad También no solamente De Eduardo VIII O sea Sino de En Estados Unidos También hubo Admiradores Directamente Porque fue un fenómeno Los fascismos Y el nacionalsocialismo Que convulsionó Igual que el comunismo Igual que en su momento Lo fue Las teorías económicas De Adam Smith O fue el capitalismo Convulsionó la época Y tenemos Gente como Henry Ford O como Gente que Bueno Que también abrazaban En un primer momento Las teorías Que evidenciaban El hecho De las naciones Y el superar Precisamente Las verdaderas Tasas de paro Que habían existido Durante la primera Y la segunda Revolución industrial Y la gran depresión Americana Etcétera Etcétera Y las diferentes Crisis económicas Que han existido O sea Que esto No lo podemos sacar De contexto Evidentemente En la monarquía Inglesa Pues Eduardo VIII Enamorado De Wally Simpson No son los Simpsons Sino que es Wally Simpsons Que era su Novia O su mujer O su Amiga Abdicó Y evidentemente Fue a Oversalzberg A ver a Adolf Hitler Y evidentemente Abrazó el nacionalsocialismo Pero Evidentemente Hay que enmarcarlo Dentro de esa época La monarquía En sí mismo Yo creo Que está más perdida Ahora De lo que estuvo Durante la época De la segunda Guerra Mundial Y queriéndolo Enlazar un poco Con lo primero Que estábamos hablando Es que la verdadera Decadencia De la gente Que no defiende Su nación Empieza ahí Precisamente Cuando vas Al centro de Londres No es un hecho Cultural Por la diferencia De color Sino porque Han abrazado Precisamente La desnaturalización De la idea De nación La desnaturalización De la idea De lo que representa El individuo De lo que representa Porque son dos concepciones Diferentes Por eso Inglaterra Durante la época De Isabel II Ha perdido absolutamente La hegemonía mundial Que tuvo en su momento Junto con los Estados Unidos Porque han abrazado Esas agendas Pero referente Pero referente al nacionalsocialismo Y hablando precisamente De este tema Que es muy controvertido Y además hablar Precisamente De estas figuras Como Mussolini O Adolf Hitler Demine usted Porque queremos ir al otro Le voy a dar la palabra A José Antonio Yo creo que es conocido Probablemente no a nivel Masivo de calle Pero si es conocido En la historiografía Pues las relaciones Que efectivamente Eduardo VIII Pues tuvo Por la cuestión De la persona De la que se enamoró Pues con el nazismo Y también De las hermanas De Felipe De Edimburgo Pero eso no significa Que O sea Luego hay fotos Claro que hay fotos En esa época Pero no solamente Pero no solamente De la familia real inglesa A lo mejor no lo hacían Por Hitler Sino por Franco Bueno y porque Es como ahora Fíjese usted Ahora dicen Putin ¿Quién no se ha hecho Una foto de todos Los que están gobernando Con Putin? Pues Adnars Se ha hecho fotos con Putin Se ha hecho fotos Con Putin Macron Se ha hecho fotos Con Putin La señora Merkel Todo el mundo Se ha hecho fotos Con Putin No quiere decir Que vamos a comparar Ni vamos a decir El tiempo lo dirá Probablemente cuando empezó El señor Hitler No todo el mundo pensaba Que iba a hacer Todas las auténticas barbaridades Aunque eso ya olía muy mal Pero Si tenían relaciones diplomáticas Pues al final Se terminaban viendo Y había fotos Yo creo que sí Que Como ha dicho don Fernando Había movimientos importantes De apoyo Pues al partido nazi A su manera En Gran Bretaña Y por supuesto En Estados Unidos Eso ha sido así Lo que pasa es que luego Con la evolución De los acontecimientos Pues esa relación Se va distanciando Y lo que sí se ha hecho Después Es que Toda esta vinculación Que ha habido De parte O de algunos representantes De la familia real británica Con el nazismo En otra época Eso se ha tratado De tapar Se ha tapado Completamente Se ha ocultado Para que no se sepa Pero es así Si usted Orada un poco En la historia Y lee un poco Pues al final se lo encuentra Porque la realidad Y la verdad No se puede tapar Lo que hay que decir Y además es cierto Que fueron movimientos Muy rápido Sí, muy rápido En cada país Tuvieron su trascendencia Y en concreto En Gran Bretaña Fue Mosley El que creó Otro movimiento Igual Exactamente igual Que lo que pudo crear Mussolini O Adolf Hitler O sea que fue Un movimiento generalizado En todo el mundo Bueno vamos a seguir Hablando del lado oscuro Aquí nuestros compañeros Del programa Poco a poco La van salvando A la reina Isabel Menos con lo de la masonería Pero esto ya son Palabras mayores De lo que pasa Con la reina De la perfida Adebión Esa señora Que no olvidemos Que es reina Como ha dicho aquí El señor Vera De una colonia Que se llama Gilaltar Que hay que decir Que es que La única colonia Que hay en Europa La tienen los británicos En España Por lo tanto Eso de Tres días de luto De todas las televisiones Hablando de la mejor reina De la historia Por cierto también Hay que decirlo El imperio británico Desaparece con esta reina Porque cuando ya es reina Sería la primera La segunda o tercera Potencia mundial Ahora el Reino Unido Pues es lo que es Es lo que es No voy a decirlo Porque Vamos a ser educados Pero miren la noticia Y esta noticia Es muy importante Porque esto es un bombazo Informativo Que ha salido En muchos medios Pero que ustedes Tienen que saber Dicen El hombre Que denunció Abusos contra los niños Indígenas Vinculados a la corona Británica Y desaparecido Misteriosamente Les voy a leer La siguiente noticia Atención Tras el hallazgo De los restos De 215 niños indígenas En terrenos De la antigua escuela Administrada por la iglesia Católica En Canlos Provincia de Columbia Británica Canadá Se esconde una historia Que debe ser Comprobada Y que ha importado Al mundo El señor William Converse Es alumno indígena Canadiense Dijo ser testigo De abusos Y asesinatos Ocurridos En esa escuela A la que fue obligado Ir Y a la que todos Tenían Temían En su comunidad Tras divulgar Su testimonio Converse Parece haber Muerto asesinado De acuerdo Con la versión De la enfermera Que ha declarado A las autoridades Converse Relató Que en el año 1964 Cuando Contaba Unos 12 años Y se encontraba Interno En la escuela De Carlos En la Columbia Británica Observó Que entraba Los monarcas De la corona Británica Solos La noche anterior Los niños Habían recibido Ropas nuevas Y recuerda Que la comida Fue extraordinariamente Abundante Como no la habían visto Otros meses Luego De salir De picnic Con un grupo De niños Los reyes Se separaron Con 10 de ellos Entre los 6 Y 14 años Tenían estos niños Y no volvieron A verlos jamás Recuerdo Que fue raro Porque tuvimos Que agacharnos Y besar su pie Una bota Blanca De cordones Ojo Miren lo que dicen Nos tuvimos que agachar Y besar el pie De los monarcas Al cabo De un rato Vi a la reina Salir Del picnic Con 10 niños De la escuela Y esos niños Nunca volvieron Mencionó Conway De acuerdo Con el medio Alternativo Human Free Del día 31 de mayo Se conoce Que la reina Visitó Ganadá En octubre De 1964 Con motivo De las conferencias De centenario De la confederación En Ottawa Pero no se encuentran Registros De que viajara Hasta Canlos Por otro lado Visitó esta ciudad En el año 1959 La historia de Conway Se fue sacada A la luz Inicialmente Por el escritor Canadiense Y antiguo ministro De la Iglesia Unida De Port Alberni En la Colombia Británica Kevin Annet También ministro Ordenado De la Iglesia Unida De Canadá Tras investigar Y comprobar Las denuncias De abusos sexuales Y otras cuerdades Que se infligían A la población indígena Annet publicó Dos libros Luego fue destituido De sus cargos Y difamado Con ferocidad Annet publicó Al menos Otros dos relatos Aterradores Del mismo Conway En la escuela Diciendo Allí sufrí Terribles torturas A manos Sobre todo Del hermano Murphy Amigos Todo esto Este señor Lo decía Este señor Iba a declarar Londres Y fue asesinado No sabemos Si es verdad O mentira Lo que decía Este señor Pero lo cierto Que estos hechos Ya mancharían A cualquiera Por eso cuando Se meten Con el rey Juan Carlos Es un juego De niños Comparado Con esta historia Señor Vera Bueno Yo he oído Muy atentamente Porque claro Evidentemente Tiene su interés Oírlo Y leerlo Pero es lo que usted Dice No tenemos Toda la información Para hacer Un análisis Certero De qué es lo que Ha podido pasar Porque yo creo Que es algo Que en todo caso Se tenía que haber Investigado Porque dice Desaparecieron Diez niños No volvieron Nunca más Pues no sé A lo mejor Es que se los llevaron Y les dieron Bueno En esas escuelas El gobierno De Canadá Les arrancaba A los niños A los indígenas Bueno eso pasaba También en Australia Si es bastante Y dicen que Asesinaron Unos 50.000 niños Hay mucha leyenda Sobre eso De hecho hay Fosas comunes Y el gobierno Ha pedido perdón Y este hombre Pues es testigo De eso Dice que Los reyes Fueron allí Que tuvieron que Besarle los pies Que había Un zapato De color blanco Y que se fueron Diez niños Y no aparecieron A lo mejor Esos niños Tuvieron una vida feliz Y no les pasó nada Sí porque imagina usted Estas son cuestiones Que lógicamente Hay que investigar Pues igual se les llevaron Les dieron Los escolarizaron Y tuvieron una vida Enormemente feliz Pero sí que es verdad Que ante una denuncia O igual hicieron una aberración O igual pudieron hacer No sabemos nada Al respecto Dice Tuvieron que besar En los pies Pues igual Los que se encargaron De presentarle A los niños A los reyes En este caso Pues les dijeron Tienen que ustedes Que funcionar Niños Tenéis que funcionar De esta manera No es que a lo mejor La reina Exigía que le besaran Los pies O los cordones De los zapatos Sino que Pero si le besó Es que la reina Lo permitió Bueno Pero sabes que En fin Todo este tipo De cuestiones Hay muchas cosas Que se dicen Algunas eran verdad Y otras no tanto Pero hay quien dice Que por ejemplo Sostiene la teoría Y tenemos personas En España Y en los alrededores Sostienen la teoría De que las monarquías Tienen que ser monarquías De verdad Es decir Que por ejemplo El hecho Que no hay que escandalizarse Por el hecho De que alguien Le pueda besar la mano Porque son Los ritos propios De una institución Que si la tienes Tiene que ser con todos La parafernalia Que conlleva Entonces igual No hay que escandalizarse Tanto por hechos Que son así Y bueno Fíjese usted Lo que se decía También con relación A Isabel II Y que parece que sí Que es así Porque eso sí Está más comprobado En el sentido De que incluso Incluso su hijo Pues la tenía Que Está claro Está claro Y tú Este es de toda la razón Del mundo De que Efectivamente Todo esto Hay que tenerlo Hay que meterlo En ese contexto Usted hablaba Del hijo Que ni siquiera Los hijos Le podían llamar mamá Le llamaban señora O majestad Pero claro Yo lo que hablo Y en ese sentido Intento hablarlo Es Efectivamente Estamos hablando De la reina Isabel Que la están poniendo Como si fuera La mejor reina Y una santa inmaculada Que fuera la Virgen María Pero hay muchos datos oscuros Claro Pero es que yo creo Que hay dos cuestiones Que hay que diferenciar enormemente Por una parte Lo que no podemos ocultar Es que Es la La noticia Tan formidable Desde el punto de vista De noticia mundial Que significa La muerte de la reina de Inglaterra Porque eso es así Y por tanto Le tienes que dar Tienes que dar Una información al mundo De un acontecimiento Que lo es Por positivo Por negativo Por neutral Por lo que sea Pero lo es Y por tanto Es lógico Que exista un despliegue Otra cosa es El vasallaje Eso es diferente Es decir A mí lo que no me gusta tanto Es que en España Pues haya personas Que son más De la reina Isabel De Inglaterra Que de la propia Marquía española Entonces bueno Cada uno puede ser Lo que quiera Y es lógico Pero hay muchas personas Que son así Eso es diferente La importancia Que tiene el hecho Es una Y la importancia Que tiene la monarquía Y la reina de Inglaterra Es evidente Porque la tiene Y por tanto Pues oye Tenemos que hablar De todo eso Y es muy importante Y es muy bueno Don Jesús Que usted En un programa Como este También estemos hablando De otras cosas Que por cierto No se hablan En ninguna parte Y por qué no Es que también Es importante Que el debate Incluya este tipo De apreciación O de perfil De un personaje histórico Que tiene ese volumen Desde el punto de vista Informativo Pero que diferenciemos Por lo menos yo lo hago Tenemos que informar Tenemos que saber Tenemos que dar La importancia que tiene Que es muchísima Pero lo del vasallaje Es otra cosa Porque yo digo Es la reina de Gibraltar Y Gibraltar Y yo soy ante todo español Y Gibraltar Es un problema Que nosotros tenemos Con esta nación Que es muy relevante Pero ha sido Desde el punto de vista Cultural Desde el punto de vista Político Y desde el punto de vista Militar Ha sido siempre Nuestro enemigo principal Eso lo dijo Bueno No dijo que era Nuestro enemigo principal Cuando vino a España La reina Isabel Pero todos sabemos Que es así Éramos enemigos Desde siempre Y es verdad Que por otra parte Hemos sido los dos Grandes imperios Europeos Que han existido Eso es verdad Dicho lo cual Pues he reiterado Lo anterior Y que salgan a la luz Otras cuestiones La cuestión De las vinculaciones Que ya en Sien Ha existido En su familia Con el nazismo El tema de la masonería Este otro asunto Pues a mí me parece Que es muy interesante Que en el debate Entre este tipo De cuestiones Porque si no Al final Lo que estamos haciendo Siempre es una bola Formidable De todo positivo Cuando Mire usted La vida de las personas Por desgracia Siempre ha habido cosas Que han sido mejores Y otras que no Han sido tanto Bueno Decir que Que hemos tenido El ejemplo Del príncipe Que ha tenido que dejar La familia real inglesa Por verse metido De lleno En una corrupción De menores En Estados Unidos Con Weston El príncipe Andrew El príncipe Andrew Y que ha tenido que pagar Un dineral Efectivamente Para tapar eso Y que lo ha hecho la reina Efectivamente O sea Que es que no nos tenemos Que ir muy atrás Cuando el ejemplo Lo tenemos en vivo En directo Andando por la calle Detrás del fetro De su madre El famoso Jeffrey Epstein Y las famosas lolitas De las que por cierto A mí se vinculan O se incluyen A personajes Como al señor Bill Gates Exactamente Que dicen que era De los amigos Muy amigos Y él no lo ha podido negar Porque hasta su mujer Lo ha reconocido Muy amigo De Jeffrey Epstein Y que tenía estas reuniones Con las famosas lolitas Y esto que ha dicho usted Pues hombre Está bien traído a colación Porque es verdad Y es muy reciente Además es el vivo ejemplo De lo que ha representado Esta monarquía decadente Repito Que ha abrazado Todos estos postulados Que nunca Repito Que nunca han sido españoles Porque el luteranismo Y el protestantismo Son anti españoles Porque cuando Europa era española Y España Ha sido el mayor imperio Precisamente luchábamos Contra el luteranismo Y por qué no decir El protestantismo Inventado Por Enrique VIII Por el hecho de Ana Bolena Intentar casarse con Ana Bolena Y despreciar directamente A la monarquía española Engendrada directamente Por la hija De los reyes católicos Como es Catalina Eso es un insulto Realmente O sea Cuando realmente Un español Ve La iglesia anglicana Es un insulto A la inteligencia Porque España Ha conseguido Los grandes logros A nivel mundial Precisamente Luchando contra el luteranismo En las guerras Que hemos tenido en Europa Y luchando precisamente Contra el protestantismo Que no representa Otra cosa Que la falacia De un rey De un rey Felón Que quiere De alguna manera Casarse con otra persona Cuando ya está casada De por sí Cosa que el papa No se lo permitía Prueba de ello Que también Directamente va Contra el papa De Roma Y esto es la historia Y España Al mismo tiempo Conquistaba Y daba derechos Y era La que engendraba Directamente Una doctrina Una doctrina Que sirve hoy en día Como es el Ius Ius Soli Que empleamos En derecho Frente al Ius Sangini Que es la doctrina Jurídica Que se emplea Directamente En los países sajones Mientras nosotros Inventábamos A través del derecho romano El don de gente Si éramos los primeros En crear ese derecho A nivel internacional Creamos el derecho internacional Las monarquías inglesas Prueba de ello Que Es que siempre hemos estado En lucha Precisamente Por eso decía Que no era una cuestión De monarquía Sino era una cuestión Mucho más profunda Pues amigos Vamos a seguir hablando De esta monarquía Amada por La mayoría De los medios de comunicación Esta monarquía Que como hemos dicho Globalista Una monarquía Que tiene muchos lados oscuros Isabel II No es la mejor reina De la historia En todo caso La mejor reina De la historia Sería Isabel La católica Y si habláramos De reina Sería la reina Victoria La mejor reina De Inglaterra Que fue la que Bajo su reina Se creó Ese gran Imperio británico Pero Los británicos Que Están haciendo Un funeral Súper pomposo Eso sí Que Ya llega un momento Es que Ya es Incomestible Ver todo el rato A los Tipos vestidos De escocés Con la bandera Escocia Con el féretro Por cierto El féretro Que lo han tapado Con Con Plomo Algo Muy raro Pero bueno Pero lo cierto Es que La reina Que todo el mundo Presume Era también La reina Como hemos dicho Antes De muchos Paraísos fiscales Miren Lo que dice La siguiente noticia Los territorios británicos Se afianzan Como los mayores Paraísos fiscales Del mundo Esto lo dice La vanguardia Pero En esos Paraísos fiscales La reina De Inglaterra Invertía Porque los Famosos Paradise Pipedre Hablaban De que Prácticamente 13 millones De euros Salieron De ella Invertía Mire lo que dice La noticia De Guardian Lleva a su portada La reina Inglaterra Y sus polémicas Inversiones Atención Señor Vera Que opina Usted Bueno Tampoco estamos Estamos hablando De una de las personas Más ricas del mundo Si claro Multimillonaria Que me parece que no paga Impuestos En el Reino Unido No Paga muy poco Y que encima Pues es aprovechar De esos Paraísos fiscales Que son centros De piratas Donde limpian El dinero De la droga De tráfico De armas Y a saber Que Y fíjese Que probablemente Esto es algo Que la reina No tenía ni idea De cómo se administra Porque para eso Tienen pues A las personas Que tienen al frente De sus caudales Que son los que Dedican a invertir Aquí y allí Y efectivamente Pues no me extraña Para nada Que la inmensa Fortuna que tiene Pues tenga Las procedencias Más diferentes Y en algún caso Ciertamente Pues Es muy discutible Yo creo Que es bien sabido El poder Y la riqueza Que tiene La familia real británica Y la reina de Inglaterra Y es Por otra parte Hay que reconocer Que hay gente Hay personas Que consideran Que eso debe ser así Aquí nos escandalizamos Porque el rey de España Hace una declaración Y dice que tiene Un patrimonio De dos millones de euros Fíjese usted La reina de Inglaterra Y ahora Carlos III Que ya podía buscar Otro nombre Porque en fin Siempre nos acordamos Siempre nos acordamos El nuestro Bueno Pues Estos tienen Muchísimo Muchísimo Dinero Y eso se considera Por muchas personas Que es normal Sin embargo En España Que tenga Dos millones de euros Ha sido Puesto en solfa Pues por toda Esta tropa Que tenemos De partidos Que son Teóricamente Republicanos Pero lo que son Es antisistema Podemos Los compromisos De turno Etcétera Que lo que quieren Evidentemente Lo que quieren Es que la monarquía No exista Y lo que quieren Es perseguirla Y eliminarla Pero hay gente Que dice que bueno Que esta es la monarquía Que son ricos Que efectivamente Tienen dinero En todas partes Y que tiene que ser así Y si no No tenga usted Una monarquía Porque no sirve para nada Bueno Muy rápido La evidencia Como siempre Yo voy a la prueba Y a la carga de la prueba Es que la monarquía inglesa No paga impuestos Evidentemente Se ha visto Lo que pasa Que ha sido ocultado También por la prensa Se ha visto Constantemente El ejemplo Lo hemos tenido Con el rey emérito nuestro O sea No se ha podido tapar Del todo Pero se ha intentado tapar Ha habido una regularización Ha habido Un pago Directamente a Hacienda Y luego una prescripción Con lo cual Pues bueno Esta tesis La defendí Incluso yo mismo Estando en contra De la actuación Que había hecho Pero evidentemente Había Pero es que la monarquía inglesa También se ha visto Metida en todo Este engendro económico Que significa Que significa la economía mundial A través de paraísos Fiscales Que existían Y luego subvencionando También Y siendo subvencionada Que es lo más importante Siendo subvencionada Por oscuros intereses Que desde luego Algún día se desvelarán Pues amigos Oscuros intereses Detrás de la monarquía Británica Detrás del reinado De Isabel Segunda Una Isabel Segunda Que como hemos dicho antes Múltimo y llenaria Una Isabel Segunda Que acusa De ser tacaña De maltratar al servicio De tener hijos Relacionados Con la pedofilia De tener otros Involucrados En escándalos sexuales Como el Carlos III El actual rey El rey con presa Y un marido Pues también Controvertido Con relaciones Con el nazismo Y Sobre todo Amigos Sobre todo La historia De los niños de Canadá Esa historia Que yo creo Que simplemente Caía Una persona Que haya denunciado eso Es un punto negro Que tendría que aclararse Desgraciadamente Que lo denunció Cuando iba a declarar Fue asesinado Esas cosas que pasan Eso es como Lady Di Cuando se quedó embarazada Del egipcio ¿Qué es lo que le pasó? Pues ya ustedes saben Del final de la historia No lo voy a contar más Voy a darles un consejo En Naturhaus Amigos Les ayudan A sus clientes A adquirir Hábitos alimenticios Saludables Para que alcancen Su peso ideal Y mejoren Su calidad de vida Todo ello Acompañado de suplementos A base de productos naturales Que ayudan a conseguir El objetivo De una manera sana Y eficaz Bajo un asesoramiento Dietético gratuito Dispondrás de un programa De citas regular Y gratuito Con un nutricionista Que hará un seguimiento De tu caso De forma permanente Será tu guía Durante todo el proceso Para que consigas Tu peso saludable Y será también Tu apoyo emocional Tu nutricionista Irá adaptando Tu plan de alimentación Personalizada A medida que vayáis Avanzando en el tratamiento Para asegurar Que se mantiene Tu salud Y que alcanza Los resultados Deseados Pide cita En tu centro Más cercano O solicita Online www.naturhouse.es Amigos Ahora después del verano Vayan a Naturhaus A hacer un tratamiento Y quedarse También con un tipo de torero Fueron estas vacaciones Con un tipo de torero Gracias al tratamiento De Naturhaus Ahora que han venido Con unos kilos de más Pues lógicamente Tienen que recuperarlo Para estar en forma En el trabajo Nos vamos a publicidad Pero no se vayan amigos Porque vamos a hablar Del pacto De Benderleyer Y Biden Para destruir Y crear el caos En Europa Y sobre todo De esos principios De guerra civil Que están en Estados Unidos Con la actuación De Biden sobre Trump Atención Si se van Nadie se lo va a contar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!